¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabio Betancobur, soy el CIO de Colombia Compra, la entidad encargada de organizar el sistema de compra pública en Colombia. Yo quiero hablarles un poco de los avances y novedades de las compras de TI, utilizando los acuerdos marco de precios. Y voy a hablar de tres puntos. Primero, recordar un poco la importancia del sistema de compra pública del país. Segundo, el avance de los acuerdos marco de tecnología. Y finalmente, las novedades y los siguientes pasos y lo que viene a futuro. Primero, el sistema de compras públicas, viéndolo como un sistema, no es un contrato. Es mucho más allá. Están los actores del mercado, los compradores, los proveedores, la ley, la regulación. Está Colombia Compra Eficiente, que es el principal. El principal en términos económicos es, digamos, quien organiza, quien coordina, no quien compra en nombre de, no quien hace la tarea en nombre de las entidades. Organiza un proceso. Y el objetivo de esta estructura es obtener el mayor valor por cada peso del erario público en las compras que organiza el Estado. Y siempre hemos dicho, y excusenme por aquellas personas que han escuchado este discurso muchas y muchas veces, García Márquez decía que si uno quiere que le crean que hay cinco sapos, pues hay que decir que hay un millón para que crean que es importante. Entonces, la repetición es un proceso importante en el aprendizaje. No se trata de gastar menos, sino gastar bien. Bien, el PIB de Colombia es, del 2015 fue alrededor de 800 billones de pesos. Para que ustedes se hagan una idea, toda la industria de TI mueve alrededor de 10 billones de pesos. Eso está llegando, que es un poquito más del 1% del PIB de todo el país. Las compras públicas son el 15%, más o menos. 120 billones de pesos se ejecutan anualmente a través de compras y contratos. Entonces, las compras son un asunto importante para el funcionamiento de un país. Así como son importantes en su casa. Cuando ustedes compran y deciden qué vivienda comprar, qué ropa ponerse, dónde ir a comer. Todas esas decisiones son importantes y trascendentes porque es la forma en que ustedes viven y en el caso de un país es la forma en que se materializa la política pública. Alguien da un discurso, dice por ejemplo, queremos llevar más y mejores servicios a los ciudadanos. Queremos hacer una interconexión entre dos ciudades. Queremos hacer obras públicas importantísimas de cuarta o quinta generación. Todas estas obras o estos servicios se ejecutan a través de compras y contratos. Pero adicionalmente es importante porque es el motor de la industria. Les hablaba ahorita que la industria es más o menos de 10 billones de pesos al año y el principal comprador de TI del Estado colombiano es precisamente el gobierno. Y adicionalmente el sistema de compra pública pues está en todas partes del país. Colombia es un país de municipios, el 95% de los municipios son de categoría 6. Más de 1.100 municipios, todos dispersos en la geografía nacional, pero en todas partes hay una entidad estatal. El secretario del Ministerio de Defensa una vez decía, hay municipios donde la única entidad es el batallón, pero pues el municipio, si el batallón lo mueven, el municipio desaparece. Pero en todas partes hay una entidad estatal que ejecuta compras y contratos. Entonces, básicamente esas son las ideas. Es decir, hay un plan nacional de desarrollo y para llegar a ese plan, hay un plan de acción que hacen las entidades y lo cumplen a través de compras y contratos. Este evento es un ejemplo, pues Mintic y quienes organizaron el evento, pues tuvieron que salir a hacer compras y contratos para poder que estemos todos sentados acá. El principal indicador, y lo hemos repetido varias veces, es un concepto anglosajón que se llama Value for Money, valor por dinero, que es una mezcla principalmente de las tres E's que ven en la parte superior izquierda, que es efectividad, eficiencia y eficacia. Un sistema, digamos, la idea es como ordeñar el mayor valor de cada peso de los contribuyentes, que realmente lo que compremos satisfaga la necesidad, que lo haga con una cantidad eficiente de recursos en términos de personas y de tiempo. Y finalmente que la entidad estatal pague un valor adecuado. Y estamos hablando de valor, no estamos hablando de precio. Hay otros indicadores, por ejemplo, el manejo del riesgo. Aquí sé que también hay proveedores, el riesgo de una compra no es únicamente el equilibrio del contrato. Hay otros riesgos asociados, como por ejemplo, que la vía no se termine, que el refrigerio no le llegue a los niños, que finalmente la obra no se construya, que el evento no se haga. Es decir, el contrato per se no es el fin, sino es un mecanismo. Y la rendición de cuentas, para decir lo que hicimos en un periodo de tiempo, impulsar la competencia y el manejo de la información. Pero principalmente son las tres E's que ven al lado izquierdo. Si nosotros vemos una aproximación a la compra tradicional, podemos ver esta curva donde la mayor cantidad del esfuerzo está en el proceso de selección. Si ustedes se fijan, normalmente lo que pasa al interior de una entidad estatal, es que en las fases previas, en el inicio del proyecto, en el estudio del mercado, en la definición de las especificaciones, no toma tanto tiempo como si lo hace en el proceso de selección. Y posteriormente, pues como el proceso de selección tomó tanto tiempo, como en este caso que la agenda está supercorrida, pues todas las tareas subsiguientes van a quedar con menos tiempo. Por eso es que estoy corriendo mucho. Perdónenme. Entonces, el objetivo del sistema es invertir esta curva. Piensen ustedes en levantar esta curva de los extremos de tal manera que el proceso de selección sea arreglado, que siempre tenga lugar, pero que las entidades planeen muchísimo más, que tengan tiempo para especificar, para aproximarse al mercado, y posteriormente a que el proceso de selección tenga lugar, tengan más tiempo para ejecutar, para hacer la gestión de los compromisos y las obligaciones del contrato, y finalmente entregar los servicios. Y pensándolo un poquito más, y me voy un poco a los proyectos de tecnología, yo creo que a ustedes también les ha pasado mucho, la tasa más alta de fracaso en proyectos de los sectores son los de tecnología. Me da pena decirlo en un evento como este, pero es la verdad. Los proyectos de tecnología no terminan cuando el contrato estuvo, ni cuando están en producción, ni cuando capacitó. Terminan cuando la gente los usa o les llega, digamos, el objeto fundamental, porque mis predecesores en esta sesión han sido siempre muy claros en que la tecnología no es el fin verdadero, sino es un mecanismo para poder alcanzar unas metas. Entonces, los proyectos de tecnología son así, por lo menos en el Estado, quiero decir, hay una cantidad de tiempo en el proceso de selección que lo que tenemos que hacer es invertir esta situación. Y cómo lo hacemos, o en parte, de las funciones de Colombia Compra Eficiente, como una entidad pública, es utilizar las tecnologías de información para ayudarle al proceso. No se trata de simplemente traducir un proceso que antes se hacía manualmente o en papel a hacerlo por Internet. Se trata de un cambio completo de mentalidad. Como hablaban en el panel anterior, se trata de pensar que las tecnologías de la información tienen que estar al servicio de un proceso para transformarlo y para ayudarle al proceso, no todo lo contrario, porque a veces pensamos que tenemos que vivir para la tecnología. En el mundo hay un concepto, y me perdona, del anglicismo es e-procurement, que significa utilizar las tecnologías de información y las comunicaciones para adquirir bienes, obras y servicios. Y eso es lo que hemos hecho con la tienda virtual del Estado colombiano. Hacer procesos que no tomen tres meses, sino tomen una semana. Hacer procesos que utilicen cero papel para ayudar con la directiva presidencial, pero más allá de eso, para no seguir acabando con la Amazonía, con esta cantidad de papel que imprimimos para todo. Tener agilidad, transparencia. Ahora hablábamos un poco que la información conduce a la transparencia y es una de las puntas de lanza en la lucha contra la corrupción. Entonces, este tipo de sistemas de información lo que ayudan es a hacer un Estado más eficiente, hacerlo más rápido y que el proceso sea más fácil para todos, compradores, proveedores, las entidades de control, la sociedad en general. Bueno, nuevamente les pido excusas para quienes han escuchado este discurso varias veces, pero creo que sí es importante decirlo. Vámonos un poco a los resultados de los acuerdos marco de TI. Los acuerdos marco no es la única manera de adquirir tecnología por parte del Estado. Son una herramienta, sirven para unos bienes y servicios y probablemente para otros no. La ley lo que dice es que los acuerdos marco es una selección abreviada a través de catálogo de bienes y servicios resultante de un acuerdo marco de precios. Ese es el nombre, digamos, con nombre y apellido de la modalidad de selección. Y es para bienes y servicios de características técnicas uniformes. O sea, yo probablemente por ahí no vayamos a comprar una consultoría, aunque hay países en el mundo que han estandarizado los perfiles junior, senior, ultra senior, para por hora hombre saber cuánto vale un proyecto de consultoría. O sea, todo se podría estandarizar si, digamos, nos vamos a la teoría clásica. Pero los acuerdos marco de precios son para los bienes y servicios que son fácilmente estandarizables. Lo que nos ha tocado en Colombia Compra en conjunto con Mintic es arrancar del primer ejercicio importante de agregación de demanda que fue la intranet gubernamental, que tenía tres torres de servicios, de conectividad, de centro de datos y de centro de contacto. Posiblemente esos no eran los más fáciles, pero nos tocó arrancar porque teníamos que dar el siguiente paso. De hecho, estaba escuchando ahora cerca a mi puesto, que Colombia Compra Eficiente quiere acabar con la industria de TI. No todas las compras van por acá, es un instrumento. Y de hecho, los acuerdos marco, que en inglés son framework agreements, se los inventó la industria de TI. O sea, si quieren hacemos un ejercicio. Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, también Telefónica, también UNE, también ETV, todos estos grandes jugadores tienen a su vez acuerdos marco para poder comprar aquellos bienes y servicios que le entregan. O déjenme, quien está diciendo que sí, no me deja mentir. En esta diapositiva, y Claudia, me da pena tener que señalarte, pero ella muy amablemente cedió su tiempo en esta presentación porque la agenda está corrida, pero mañana les va a contar el marco de referencia de arquitectura empresarial que ha definido Mintic y que está en proceso de actualización para hacerlo más cercano, más legible y más entendible por las entidades del nivel nacional y territorial. Y creo que es importante para todos los CIOs como nosotros que empecemos a incorporarlo dentro del gobierno nuestro interno de TI y en la gestión que hacemos día a día de las áreas que llevamos. Yo simplemente quería hablar de un dominio, se llama el dominio de gobierno de TI dentro del marco de referencia y uno de los lineamientos que se llama optimización de las compras de TI. Y lo voy a leer. La dirección de tecnología y sistemas de la información, o quien haga sus veces, o sea, donde trabajamos nosotros, debe realizar las compras a través de acuerdos marco de precios existentes, en caso de que apliquen y dar prioridad a las adquisiciones en modalidad de servicio por demanda. Entonces, es un lineamiento de Mintic como principal también en términos de tecnología del Estado colombiano, para que las entidades utilicen estos instrumentos en las compras de tecnología. En el caso de las entidades del orden nacional y de la rama ejecutiva, es obligatorio. Para las demás entidades del orden nacional, que no son de la rama ejecutiva, y para los territoriales, las entidades territoriales, municipios, gobernaciones, no es obligatorio, es voluntario. Pero adicionalmente, digamos al lineamiento de que sea obligatorio o no, veamos un poquito a dónde se está moviendo el mundo en relación con las compras de TI. Y les quise, y perdónenme por acuñar, digamos, por robarme esta diapositiva de Gartner, pero bueno, mis antecesores también han utilizado a Gartner, entonces, bueno, no pasa nada. En el 2013 empezaron a hacer un análisis de cuántos proveedores normalmente de TI tiene un área de tecnología, pública o privada, qué importa. Ahora hablábamos un poco que el supernegocio del SENA, que era de 80 millones de dólares hace tantos años, pero que ahora es de mucho más, y que las entidades del Estado no se están moviendo en esa línea. Y una de las cosas que está pasando es esto que ustedes ven acá. El modelo de integración del proveedor, o sea, el proveedor integrador tiene que evolucionar un poco a ser un proveedor especializado. El modelo donde simplemente un proveedor integra varias líneas de servicio y pone unas personas a gestionarlo, está un poco revaluado por las experiencias no solamente de Colombia, sino en el mundo. Pero adicionalmente, digamos, la tendencia es a tener cerca de entre 15 y 20 proveedores de tecnología para una empresa, digamos, de tamaño medio y grande, y en el futuro poder hacer ese tipo de compras en la nube. De hecho, los propios servicios de nube se pueden comprar en la nube, que es uno de los temas de los acuerdos marco. Eso, y perdóname por el paréntesis, solamente para ambientar un poco la discusión de los resultados. Actualmente tenemos nueve instrumentos de agregación de demanda. Les llamamos instrumentos de agregación de demanda porque es el mecanismo donde Colombia Compra Eficiente identifica cuáles son las necesidades de las entidades del Estado y estudia cómo los proveedores o el mercado en general satisface esas necesidades a través de esos instrumentos. Algunos son acuerdos marco, algunos son instrumentos de agregación de demanda, dependiendo del negocio. Pero tenemos acceso a banda ancha de municipios. Tenemos nube privada. Cuando ustedes ven el 2, estamos hablando de segunda generación. La nube privada, tenemos infraestructura como servicio, procesamiento, almacenamiento y servicios de seguridad, es pura infraestructura. También hay plataforma como servicio y unos servicios complementarios. Conectividad, todos los servicios de conectividad, digamos, dedicada entre las sedes de una entidad que puede adquirir la entidad a través de estos acuerdos marco. Internet, servicios de conectividad móvil y otros servicios también agregados. Arrendamiento ETP significa equipos tecnológicos y periféricos en arrendamiento, donde una entidad puede arrendar desde 1 hasta 12 meses, computadores, portátiles, proyectores, escáneres, impresoras, equipos usados. O entre 12 y 36 meses, equipos nuevos. Argus, que es un sistema de información ya específico de sistemas de… ¿Alguien ha comprado Argus? Es información geografía. Gracias, perdónenme. Y adicionalmente tenemos productos y servicios Google, productos y servicios Microsoft, donde está toda la Google Apps y toda la suite de Google. También del lado de Microsoft está toda la suite de licenciamiento, también de servicios empresariales y de servicios de instalación también en ambos. Lo mismo pasa con Oracle y con Centro de Contacto. Es decir, el mensaje hasta este momento es, en resumen, la compra pública es un asunto importante para el funcionamiento del país, es un porcentaje importante de todo el PIB. Las compras de TI, Colombia Compra Eficiente y Mintic, han hecho un esfuerzo importante para estandarizar estos instrumentos, para que una entidad cuando necesite un centro de contacto no tenga que hacer una licitación. o cuando necesite conectividad, no haya 150 licitaciones de conectividad al mismo tiempo, que era lo que pasaba antes, sino que pueda utilizar este tipo de instrumentos. Si nos vamos un poquito a los resultados, esto no tiene para señalar, ¿verdad? Bueno, pero igual no se ve. Les voy a contar rápido esos tres circulitos que hay acá. El total general de las compras, por acuerdo Marco, que ha hecho el Estado colombiano, es 2.5 billones de pesos, de los cuales casi el 10%, 9.6% corresponden a compras de tecnología. Son unos más de 850 mil millones de pesos. El porcentaje, digamos, no es tan alto cuando lo vemos por órdenes de compra, que son 1.100 órdenes de compra. Pero si nos vamos al volumen, al valor en plata, cerca de la tercera parte, el 34% de cada peso que ha comprado el Estado a través de los acuerdos Marco, lo ha hecho a través de estos instrumentos que les acabo de hablar. Pero adicionalmente a eso, el 63,5, casi 64% de los ahorros que ha obtenido el Estado utilizando estos instrumentos, lo ha hecho en acuerdos Marco de tecnología. Aquí vemos simplemente un resumen. Más de 250 entidades estatales han comprado utilizando los acuerdos Marco y lo que queremos con este tipo de eventos es seguir repitiendo y repitiéndole a cada una de las entidades del nivel nacional y territorial, diciéndoles, oiga, hay unos instrumentos donde usted puede comprar en una semana y no en tres meses y que le permiten ese proceso de selección que veíamos al principio, pues hacerlo mucho más expedito y más fácil. Pero del lado del proveedor, hay más de 50 proveedores de TI que ya están vendiéndole al Estado con más de 1.100 órdenes de compra. Los ahorros solamente en tecnología a noviembre de 2017 superan los 300 mil millones de pesos, lo cual es una plata importantísima. Aquí voy a pasar muy rápido, simplemente esas 1.100 órdenes de compra están distribuidas por cada uno de los instrumentos que les acabo de hablar. Esta información es pública en la página www.colombiacompra.gov.co Y también tenemos los datos de las compras adelantadas en la tienda como un grupo de datos en el portal www.datos.gov.co que es el portal de datos abiertos de Colombia que administra Mintic. Entonces, todas estas cifras pueden ser cotejadas descargando en un formato legible esos datos para que cada uno de ustedes lo pueda ver en detalle. Y están los ahorros de cada uno de los instrumentos de agregación de demanda. Esto de aquí que parece como el juego de ranita es la distribución por cada uno de los sectores de estos acuerdos marco, de las compras por el acuerdo marco. Si nos vamos un poquito a, veamos, centro de contacto. Es el amarillo intenso que está casi en todos. Todas las entidades estatales, por supuesto, entregan servicios a la comunidad. Y pues el centro de contacto o los agentes es un mecanismo para poder atender las solicitudes, las peticiones y los reclamos. Entonces, todos necesitan centro de contacto. Obviamente, inclusión social y reconciliación está de primero, por obvias razones, pero también está Hacienda y Crédito Público, Trabajo, Salud, y todos los sectores necesitan centro de contacto. También está conectividad. Y esto básicamente es, piensen en que hay una bola con un universo de todas las compras de TI en Colombia. Hay una parte que es lo que compra el Estado colombiano en TI y a su vez hay un subconjunto de lo que compra el Estado colombiano a través de compras y de acuerdos marco de precios. Entonces, esto ya son números y números, me voy a pasar muy rápido. Más bien, quiero mostrarles un poco la distribución en porcentaje organizada por el orden nacional. Les decía al principio que estos instrumentos son de uso obligatorio para las entidades estatales de orden nacional de la rama ejecutiva. Estamos hablando de ministerios, de cabezas de sector, departamentos administrativos, en fin. Pero para entidades territoriales no. Entonces, miren esta torta como está distribuida en los instrumentos que les mostré hace un rato. Pero si lo vemos en el orden territorial donde son voluntarios, cada vez más tenemos entidades en diferentes municipios que están utilizando los acuerdos marco de precio. Una mini encuesta rápido. ¿Quiénes son CIOs o funcionarios o contratistas de entidades de la nación? Y vámonos a territorios. Vale, muy bien. Lo pregunto y perdónenme porque en la tienda estamos viendo que casi el 30% en número de órdenes de compra y en volumen de precio, en volumen de estas compras, están siendo ejecutados a través de entidades territoriales. Lo cual, digamos, es importante para nosotros y es un incentivo para seguir trabajando. Y les voy a contar un poquito por qué. Veamos un poco en entidades del nivel nacional. En MinCultura pudo conectar ya no solamente 280, sino 415 bibliotecas por los ahorros utilizados o por los ahorros que generó el acuerdo marco de conectividad. En el Sena, digamos, su proyecto grande separó la conectividad y centro de datos para comprarlo a través de los acuerdos marco y obtuvo ahorros cerca del 30%. La presidencia compró también su centro de datos redundante utilizando estos instrumentos. DPS es probablemente un proyecto gigante, casi de 50 millones de dólares en una única orden para la atención oportuna de todos los casos. Tenemos la línea de atención de impacto social de la supertransporte y gobierno en línea también adquirió las cuentas a través de estos instrumentos. Son solamente ejemplos del nivel nacional. Pero si nos vamos a no obligadas, los principales gobernaciones y las principales capitales de departamento ya han utilizado los acuerdos marco de precios. Lo digo esto y perdónenme, pero la envidia es un motor. Entonces, les estoy contando quién lo ha hecho para que quien no lo haya hecho vea estos instrumentos como una herramienta útil para facilitar sus proyectos. Miren, las ventanas de oportunidad son muy cortas. Los proyectos de tecnología fracasan en parte porque nos gastamos mucho tiempo pensando y luego ejecutando no tenemos el tiempo adecuado. Y las personas cambian, la rotación en los equipos de trabajo en el Estado es alta. La ley cambia, los directores de cada entidad cambian y todos esos cambios que pueden ocurrir, pues afectan los proyectos. O sea, cuántos proyectos han empezado y no han terminado. Y finalmente hay otros municipios de un tamaño un poco menor, de categoría 1 especial o 1 y 2, que también han utilizado. Ahí no están todos, pongo solamente los que me permiten. Y les voy a poner dos casos que me parecen muy bonitos. ¿Todos saben dónde queda? ¿Agua azul o no? Por la foto lo pueden un poco deducir. Ese es el Casanare, es probablemente el municipio que tenga mayor regalía porque queda cerca a este campo petrolero que se llama... ¿Cómo? Cusiana, gracias. Entonces, pero el municipio está alejado y no tiene, digamos, la posibilidad de un ministerio o un departamento de poder negociar en mismas condiciones en este equilibrio que tenemos que tener entre comprador y proveedor. Pero aún así, puse uno de los ejemplos que hay de este tipo de municipios donde compró su conectividad de 64 megas como si la hubiera comprado una entidad muy grande. Y el proveedor del acuerdo marco estaba en la obligación de entregarle esa conectividad con las mismas características técnicas y en el tiempo que debe hacerlo para servicios de región 4. Los servicios de conectividad y Google y algunos de Microsoft tienen regiones, tienen dividido el país. Otro ejemplo que me parece chévere, que lo puse aquí, es hay una entidad que es una empresa industrial y comercial del Estado que se llama Envicárnicos, también compró 11 licencias de Oracle. Y puede hacerlo en las mismas condiciones y con el mismo descuento que, por ejemplo, el SENA compra toda una solución ULA para su licenciamiento de base de datos o de capa media en los sistemas de información. Bien, hasta aquí los dos primeros puntos. Termino contándoles un poco cuáles son los siguientes pasos y también me gustaría abrir un poco la discusión solamente para escuchar qué tipos de acuerdos marco de tecnología quisieran tener al futuro. Porque es, digamos, lo más importante o la entrada más importante que tenemos entre Mintic y Colombia Compra para empezar a trabajar en esa línea. ¿Qué pasó este año? Pues tuvimos segunda generación de conectividad. Incorporamos Internet móvil, lo mismo nube privada, segunda generación. Independizamos un poco la conectividad. Es decir, hombre, si el sistema de información está puesto en un centro de datos externo, pues por lo menos póngale toda la conectividad que necesita para salir, para que la utilicen los usuarios. Eso no estaba antes, entonces había que comprar la conectividad por un lado y el centro de datos por el otro y a veces no se lo ganaba el mismo. Entonces, las cross conexiones y todo este asunto complicaba un poco la operación. En este año acabamos de prorrogar el plazo del acuerdo marco de centro de contacto que queda hasta el 31 de octubre del 2017. Y están por salir los términos de referencia del acuerdo marco de nube pública donde pretendemos estandarizar las condiciones para acceder a servicios tipo Amazon Web Services, Rackspace o Microsoft Azure y otro tipo de nubes que son públicas, públicas. Y que como ustedes saben, la nube es un instrumento de transformación e innovación para muy rápido consumir este tipo de soluciones como si fuera un utility, un servicio público. Entonces, esperamos publicar nube pública en diciembre, en junio de 2017, tener o publicar centro de contacto segunda generación. Lo mismo que Microsoft y Google. Ya les cuento un poquito qué es segunda generación. Y finalmente hay una línea de trabajo con Mintic que se llama Carpeta Ciudadana y es empezar a trabajar en este acuerdo marco que va a permitir materializar esta política pública que está definiendo Mintic para que cada ciudadano tenga la posibilidad de tener su espacio y la interoperabilidad con las demás entidades, que es digamos el trasfondo del proyecto de Carpeta Ciudadana. Este es el modelo de evolución, esto es segunda generación, pero digamos más allá, y no le paren bolas un poco a la diapositiva, que está un poco aburrida, los instrumentos, los acuerdos marco, aunque son viejos en el mundo, en Colombia son relativamente nuevos. Y estos primeros que hemos hecho, llamémoslos primera generación. Estos acuerdos marco que son la segunda generación, lo que pretendemos con esto es capitalizar de las lecciones aprendidas del lado de los compradores, del lado de los proveedores, cómo se ha movido el mercado, qué digamos grados de libertad adicionales hay, cómo se han movido los precios, cómo le pega el dólar. Todas estas cosas que tenemos que aprender y que recorrer, uno de los mensajes que escuché en la apertura fue que Colombia tiene que hacer sus propias cosas. Y miren, uno en la vida puede, digamos, entregar conocimiento, pero la experiencia es algo que es muy difícil de endosar, la experiencia es algo que hay que vivir. Entonces, eso es algo que estamos viviendo entre el Estado colombiano y los proveedores. Otra mini encuesta, ¿cuántos proveedores hay, por favor? ¿Proveedores privados? Vale, también hay. Entonces, esto es algo que tenemos que capitalizar y entender, tenemos que hablar un poco con Mintic, compradores, proveedores, para ver cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar. Entonces, el modelo lo que pretende es eso, es hacer el diagnóstico de los acuerdos marco, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien, hablar con quienes han participado, hacer un análisis como el que les mostré ahorita, de esta bola de compras, por un lado y por el otro, para tomar decisiones más inteligentes, con base en hechos y datos de cómo se han movido los acuerdos marco de TI. Y finalmente, utilizar el mismo modelo de construcción de los acuerdos marco, que es este modelo de escalera, pero que no es otra cosa que entender un poco qué necesita el Estado, cómo aproximarse a esa necesidad, cómo aproximarse al proveedor, porque, digamos, hay que romper un poco el mito, que los compradores y los proveedores no hablan, si este tipo de instrumentos precisamente son para eso, y finalmente evolucionar y sacar los nuevos acuerdos. Esto es todo lo que yo les quería contar, hay unas mejoras transversales, pero que cada acuerdo marco va a incorporar para mejorar el proceso de cotización, y posteriormente la puesta de las órdenes de compra, la instalación y el aseguramiento de los servicios. Si tienen preguntas, bienvenidas. Si alguien quiere aprovechar el espacio de preguntas para sugerir, como les decía hace un rato, perdóname, algún acuerdo marco que valga la pena considerar en el futuro, este es el espacio. Aquí está mi TIC. Estoy por parte de Colombia Compra Eficiente, pero podemos transmitir el mensaje. Gracias. Gracias.